Si, como ustedes están, en las ardillas descansarán, médico brujo Y también podrán hacer modos Escuchemos Escuchemos Con cárcel, vamos todos a la fiesta Con cárcel, 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 cárcel Y esperamos Escucha Ellos Corren Tengo Com 사건 L PDF El 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 D camp Chica es fiesta, y camina pueda nácelo. No, 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 no... no, 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 no! Gentes, escúchenlo, ya, ya, ya... Askejudite a volcarte vamos todos a la cita. Askejudite a revolcarte con las ardillas y recocicarte. ¡Al B-G-O-N-N! ¡AL B-G-O-N-N! En G-O-N-J-L-O y en G-O-N-J-L-O en G-O-N-J-L-O y en G-O-N-J-O y en G-O-N-J-L-O y en G-O-N-J-O No me diste tu corazón Y eso no está bien Y así que yo salí a buscar La manera de tu amor alcanzar ¡Gracias! ¡Gracias!